Que va a ser abuelo pues que la chingada Hola mi hijita pues andale venganse Ahora vamos a platicar Pero amigo no es que hay lugar Para todos aquí se quedan Vale vieja se arregla el cuarto Hombre que perrona Va a ser abuelo Más vale que sea un corrillo pues Para que ande corriendo por ahí por las calles Ay mi hijita que bueno Que bueno me da gusto mi hijita Bueno pues ahí se acomodan Vente mi hijo Acompáñame a comprarle un aceite al carro Porque le hace falta en ese Deja a las mujeres que platiquen Ya vamos Carga y practicas con mi mamá Falta venir un gráfico Vamos a la tienda Vas a ir a la tienda con tu papá Ay si yo aquí me quedo con tu mamá Si ve que nos vamos conociendo Ya ves que Nos vamos a vivir juntas ¿Venia Angelita? Si está bien Mucho gusto Karen Pues No te voy a decir que estoy contenta De la manera como los venimos a conocer Pero Pues ya estás en la familia A ver seis meses Y pues yo no lo quiero perder otra vez Hija Así que a usted le vale madre mi vida Y ya no te va a dar de contársela tampoco Ustedes no con Tenga con saber Que pues soy su nuera Y pues que no se debe de meter conmigo Porque ya sé como trataba Sus otras Las otras novedades de su hijo Así que Desde ahorita le advierto Que conmigo ni se vaya a meter A doña Porque pues No me voy a dejar ¿Ok? Tampoco voy a dejar que me vueltas a respirar Bueno 40 años ¿Qué te pasó? Es que tu mamá No sé qué le pasa De repente me empezó A insultar Y a decir que era una cualquiera Porque Me embaracé antes Que nos casáramos Y Me hizo sentir muy mal Ese primer día Ya va a empezar A hacer la vida imposible A mi mujer Cálmese a ma Y no me voy a ir Y ya no me voy a volver a ver nunca De veras a ma Y lo advierto Pero yo No, no Me voy a dejarme sentir muy mal Me voy a hacer compañera de cuarto Y Quiero estar aquí Sí, sí, vamos Vente por favor Ángela, pues Mire Viejo, yo no Voy a decir una cosa Deje esos muchachos Te hagan vida, pues, vieja Viejo No Sea tan metiche Mire, ella hizo llorar a la muchacha Se fue a su cuarto Ay, Dios Pa' que espantaba Esa güerita Ahora me traje a una víbora Pero bien hecha Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios